Moncayaba Calle de arenitas blancas y de piedritas doradas De palmeras ondulantes y de conchitas rosadas Son playas de mi Colombia, mi tierra linda, mi tierra amada Perla de amor encantada, consentida y adorada Playas bellas de tonos multicolores Con paisajes soñadores y reflejos de colores Ahí yo las quiero, por eso cuando me alejo Allí mi amor yo las dejo y de lejos las añoro Allí mi amor yo las dejo y de lejos las añoro Al pie de tu ventanita rosada La, 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 la Te dije hay cosita linda mi amor La, 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 la ¿Por qué no me das tus besos mi vida? La, 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 la Al son del veré cumbia y pa' gozar La, 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 la Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita y cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Un veré cumbia pa' bailar Y que en tus brazos dormía Ay cosita linda mamá Un veré cumbia pa' bailar No, 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 no